Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de madre. Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de madre. Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de madre. Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de madre. Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de madre. Tendré para conmigo mismo corazón de madre. Gracias.